Primer tiempo, Chato, Chiche y Chileno. Cholo, Chocho. La promoción, la promoción. Como Papa Jorge, Iguain Jr. fue monotributista. Cardetti cumplió con la ley del ex. Y River sufrió otra vez la maldición del último minuto en el partido de la fecha. Tras las rojas contra el rojo, la bruna dijo basta. Pero el otro día dos penales, ahora termina esto. Tenemos que terminarla con esta situación, ¿eh? Mientras tanto, independiente, quiere renovar el pasaporte. ¡Qué bien juegan! ¡Cómo tocan! ¡Lanús, un placer! Puyo entró y la metió. Me voy medio triste porque, bueno, el último partido fue de la Argentina. El pase a España, la amarilla, la ausencia con Boca, la chance del Mundial. Aunque no parezca a veces, Agüero es un chico. Clausura 06-17, la mejor fecha del campeonato. ¡Gracias! Me voy a hacer un rapido. ¡No me voy a hacer un rapido! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Atenido ver este! ¡No! ¡Volunta! ¡No huevo! ¡Volunta! Los baraguitas de Rosario se entran 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 Ahora vení a ver el primer partido de la noche. Gimnasia de Grima de la Plata. River Play. Señoras y señores, Gimnasia busca una de las mejores campañas en su historia. Ya está en la cancha. Una recepción inolvidable para Gimnasia. Ya está River en la cancha. Este River que quiere seguir una copa, este River que quiere seguir metido en el campeonato, necesita ganar para no perderle pisada boca. Espera abierto Zambuesa por la izquierda. Higuaín para la derecha, Overman. Va Gonzalo. Nada. Arriba, no pasa nada. Este González. Espera abierto Cabrera. Va para Cabrera. Ya por el medio la pide Cardetti. Ya por el medio la pide Vargas. Se viene Cabrera. Espera Cardetti. Va para el Chapolin. Y de Palomita le echa a Talamonte al córner. Tiro de esquina para Gimnasia. Lo encontró finalmente Gimnasia Cabrera. Abierto, solo, descuidado. Por primera vez el desacople defensivo de River le permitió a Cabrera gozar de 30 metros para correr con la pelota y meter el centro. Tiene un centro extraordinario Cabrera. Se anticipó bien Talamonte. Le va a pegar Cabrera. Espera Vargas. Esperando Erna en el área. Le da Cabrera. Mete Cabrera. Ahora va a pasar Cardetti. Solo. Gol. 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 De Gimnasia. Solo Cardetti de cabeza no lo grita por su paso por River, señores y señores. Gimnasia en 15 minutos de este primer tiempo le gana River por 1 a 0. Le pega realmente muy bien otra vez Cabrera. Ahora con la pelota detenida. La soledad de Cardetti es asombrosa. Se olvidaron, literalmente. Se olvidó River de marcar a Cardetti. Acaso por lo pequeño del delantero de Gimnasia. Pero estuvo muy eficaz, muy astuto. Vargas. Vargas roba la pelota. Barrado. Iba para Augusto Fernández que maneja y organiza la contra. Augusto Fernández corta la pide y se embueza. Fernández para el medio. Lo veo de Armando Barrado. Ya venía para Barrado esperando Mareque. Uno que le pega muy bien a la pelota. Aparecía ahora Higuaín. Va Gonzalo. Es buena para River para empatar. Higuaín en el área. Gol. 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 Gol de River. Era buena nomás. Empata Gonzalo Higuaín. En 22 minutos de este primer tiempo el partido está 1 a 1. Un golazo de Gonzalo Higuaín. La jugada tiene un origen colectivo. Pero la terminación individual de Higuaín es perfecta. Soportando la marca de San Esteban. Sacándolo. Y después evitando el cruce de tres futbolistas de Gimnasia. Después de la media vuelta y esa breve corrida hacia adelante a la media luna. El remate de Zurda ajustándolo al palo izquierdo de Navarro Montoya. Esta excelente definición de Gonzalo Higuaín. La jugada la había iniciado Augusto Fernández. Había proseguido por el centro y la terminó de la mejor manera Higuaín. Yo pensaba. Jorge Higuaín hizo un gol a Navarro Montoya jugando con la ganceta de River frente a Boca. Así que le hicieron goles padre e hijo de Navarro Montoya. Domingo. No podía Lich. Gana Barrado. Se viene Barrado. Barrado le pega al arco. ¡Oh! Y Barrado se animó advirtiendo que había libertades a este remate que se fue realmente cerca del palo derecho. Y la viene buscando Higuaín. Viene Gonzalo. River quiere más. Picando la pelota. Por arriba el travesaño. Una definición exquisita. No dice Navarro Montoya. Era buena la definición del delantero de River. Se lo quieren comer los hinchas de River a Navarro Montoya porque les dijo que no. Que no iba a entrar. Higuaín. Mostrando toda su clase. Su técnica. Pinchando la pelota para jugarla entre Navarro Montoya. El travesaño se fue por arriba. Buen intento. Y adelanta River buscando el segundo. Viene para Over. ¡Mantapó Navarro Montoya! La media vuelta y la tapada de Navarro Montoya. Viene entregando para Mareque. Lo marca Erner. Va Mareque. Se rebaló. La mete en el área. Va para Zambuesa. Traba Erner. Va la pelota. Dice el árbitro. Arriba. La repasa Fernando Passini. Lo tocaba en el hombro de River. A ver. Mareque que va. Zambuesa le traba. Van los dos. Durísimo la pelota. El pitazo de Furcic. El final de los primeros 45 minutos. Ignacio arriba la plata. Uno. River uno. Y Vargas arriba. Vargas. Toca de primera. Dejando para Teté González. Abierto Lich. González. La tira para Lich. A presionarse. Viene barrado. Espera a Cardetti. Para recibirle. Da a Lich al arco. Cardetti esperando. Respuesta de Carrizo. La tiran finalmente al córner. Tiro de esquina que corresponde. Gimnasia. No es ninguna novedad. El muy buen remate de media distancia que tiene Lucas Lich. Saca un remate fortísimo. Buscando el primer palo de Carrizo. Que alcanzó a reaccionar a tiempo y evitar el gol. Fernández tirando a la derecha. Viene para Gonzalo Wayne. Atrás la pide Overman. Y Wayne pisando la pelota en el área. Penal. Penal. Hay penal para River. Lo baja el Higuaín. Que viene la piso en el área. Señoras y señores. Hay penal para River. A los seis minutos de este segundo tiempo. Ahí va a frenar. Pero lleva puesto Lich. Después lo exagera Higuaín. Pero es falta. Cuando frena. Ahí tira la patada. Lich. No hay ninguna duda. Es penal para River. Navarro Montoya se quiere agigantar. En el arco de gimnasia. Le va a pegar Sambulsa. Frente a Navarro Montoya. ¡Gol! 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 De River. Sambulsa de penal. En ocho minutos de este segundo tiempo. River sigue metido en el campeonato. Le gana Gimnasia. ¡Dos a uno! Perfecta ejecución de Sambulsa. Toda la alegría. El mediocampista de River. Que reaparece después de mucho tiempo. Navarro Montoya Maga sobre la derecha. Cruza el remate. Con la violencia adecuada. Como para que la reacción del arquero sea vana. Remate perfecto de Sambulsa. Y River pasa a ganarlo. Y le va a pegar esa pelota a Cabrera. Y le va a dar Cabrera. Espera Vargas. Y espera Teté González. No puede domingo. Padecía plancha de Vargas en el área. Y la termina sacando. Finalmente. ¿Adivinen quién? Sí. González y Wayne. Que están todas. En lateral para Gimnasia. En lateral lo hacían para Cornejo. Cornejo. Presiona y Wayne. Cornejo. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Gimnasia! Media vuelta de Cornejo. Y a cobrar. En 12 minutos. De hitos en uno tiempo. El partido está 2 a 2. ¡Gol! Un golazo. De Oscar Cornejo. Un zurdazo inolvidable. Del mediocampista de Gimnasia. Sale del lateral Cabrera. Había tenido un tiro de esquina. Gimnasia. Que se quedó instalado en campo de River. Supera la primera marca. Y después saca un zurdazo. Al ángulo imposible para Carrizo. Que cuando reacciona ya tiene la pelota dentro de su arco. Un zurdazo impecable de Cornejo para empatar el partido. El tercero de Roberto Totó Cornejo en su regreso al fútbol argentino. Ahora con la cazaca de Gimnasia. Se va el número 20. Pero para el cambio Pasarela. A ver. No, le pedía que esperara para ingresar al juvenil número 42. Jerónimo Morales Neumann. 19 años de Godoy Cruz. Mendoza haciendo su debut en la primera división de la Argentina. Va para Gonzalo Higuaín. Que va girando. Lo presionan. Insiste Lima. Le queda Lima. La termina sacando San Esteban. Ganaba Tula. Manopoliza la pelota. River Pusineri para Neumann. Pelota de gol. Está gol. Sí, créelo. Gol. De River. Qué pedazo de debut. En 36 minutos de este segundo tiempo aparece Neumann. River 3, Gimnasia 2. El día soñado para este jovencito de Godoy Cruz, Mendoza. Morales Neumann. Que corre contra la línea defensiva de Finlas. Y después define realmente muy bien. Segunda pelota que toca en primera división. De esta manera. El paso de Pusineri es fenomenal. Con una lectura admirable del juego defensivo del rival para ponerla en el resquicio. Era el único resquicio por donde pasaba. Y después la definición del chico que debuta en River y marca un gol. Debut soñado. No lo puede creer. Acelera Vargas. Atrás la deja para Gox. Va tirando para Lich. A marcar. Se viene San Martín. En cara a Lich. Buscará meter para Ferreira. Va pasado para Vargas. ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! Aparece Vargas en casi 46 minutos otra vez. Un tiempo de junta. Le empatan a River y Tomes Vargas. El partido en La Plata en un partidazo está 3 a 3. Como la semana pasada, pero ahora no fue una pelota detenida. El pitazo de Furchi da aceptable labor y el final al empatado en La Plata. Gimnasia y River 3 a 3. Y Guaín, la figura del encuentro, se le escapa el campeonato a River y el empate 3 a 3. En la cultura tenemos muchas ganas de cuando nos toque jugar y jugar con todas ganas, como decimos. Es muy meritorio lo nuestro de dos veces estar abajo en el marcador y sobreponernos yendo a buscar siempre. Yo hace 7 años que sueño con un momento como este y se me dio, así que estoy muy contento y no podía creer cuando me llamó Pasarela. Tenés una bronca bárbara, ¿no? Lo que pasa es que no vuelven a empatar sobre la hora, ¿viste? Y te da mucha bronca porque hicimos un esfuerzo bárbaro, jugamos un gran partido y otra vez el tiro al final, la metieron.